Hola, buenos días en todo el Perú. Buenas tardes en España. Tenemos seis horas de diferencia, ya son las cuatro de la tarde. Y les doy la bienvenida a nuestro evento virtual Luz en Casa Amazonía, que es una solución para acortar la brecha de electrificación en las comunidades rurales que están aisladas en la Amazonía peruana. Cuando hablamos de la brecha nos referimos a ese espacio desatendido, olvidado, porque no es rentable, no es económico, no se les da un servicio básico fundamental, un derecho que es la electricidad como una fuente de energía. Y que sin duda el Estado tiene la obligación de hacerlo. Y también instituciones como ACCIONA.org que ha participado activamente en ello. Mi nombre es Gonzalo Iwasaki y los voy a guiar, los voy a conducir en un recorrido por este trabajo para mostrarles algunos detalles importantes y sobre todo los actores involucrados en todo ello. Las lecciones aprendidas, que es un tema muy importante, en este reciente escalado del programa de Luz en Casa Amazonía, con el cual ACCIONA.org ha llevado acceso y electricidad que es asequible, fiable y sostenible a más de 1.100 hogares en comunidades amazónicas de las cuencas de los ríos Napo, Ucayali y Amazonas. Es un proyecto que se ha desarrollado en asociación con la Universidad Politécnica de Madrid y con la cofinanciación de AECID, la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo. Algo importante, si durante nuestro programa virtual hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna precisión que ustedes estiven importante, pueden hacerlo utilizando el chat que se va a ubicar en la parte superior derecha de la pantalla. Ahí, en la parte final, tendremos ocasión de poder atender estas inquietudes. Entonces, vamos a comenzar esta experiencia conociendo en detalle Luz en Casa Amazonía y sobre todo con nuestra anfitriona, que es la Asociación Civil Peruana ACCIONA.org Perú. Y lo vamos a hacer a través de su gerente, Jessica Olivares, que es la responsable de los diferentes proyectos y programas que lleva adelante ACCIONA.org. Así que, Jessica, te damos la bienvenida y adelante, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Bueno, ya lo ha dicho Gonzalo en la introducción. ACCIONA.org es una asociación civil sin ánimo de lucro que tiene como misión y fin social facilitar el acceso a formas modernas de energía, aguas seguras y otras infraestructuras a comunidades rurales en Perú con muy bajos ingresos y sin expectativas de ser cubiertas por otros medios convencionales. Gracias. 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 este próximo mes de abril el ámbito geográfico se ha podido expandir esta vez en la región y los beneficiarios son poco más de 1.100 familias de muy bajos ingresos que viven en estas comunidades rurales aisladas y bueno cuyos resultados son los que mis compañeros pasarán a continuación también a detallar muchas gracias muchísimas gracias también Jessica, muy buen trabajo el que están realizando y van nuestras felicitaciones, es importante conocer estos detalles y ahora vamos a presentar a las organizaciones que participan en este proyecto desde los sectores público privado y también la Academia de España justamente les decía en la introducción lo importante que es esta conjunción de esfuerzos la parte pública, hablamos del Estado en sus diferentes representaciones porque es la obligación llevar justamente calidad de vida a estas poblaciones el sector privado y también el sector académico en España como bien comentaba Jessica Olivares el proyecto cuenta con fondos de una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que es la que promueve el trabajo en red y en alianza para ejecutar estas iniciativas innovadoras de cooperación en el desarrollo como la que ha agrupado ACCIONA.ORG y la Universidad Politécnica de Madrid para incrementar el número de personas que puedan acceder a la electricidad en la Amazonía del Perú comenzamos entonces presentando a José Gabriel Martín él es director gerente de ACCIONA.ORG que es la fundación corporativa de la compañía española ACCIONA y la organización de referencia que tenemos que es ACCIONA.ORG Perú que impulsa este proyecto no solamente es electricidad también el proyecto de agua de saneamiento de lo cual nos va a hablar José Gabriel José Gabriel muy buen día y adelante Buenos días y buenas tardes a todo el mundo muchísimas gracias Gonzalo por la palabra y sobre todo gracias a todos y todas las que estáis conectadas conectados virtualmente porque nos hubiese encantado poder hacer este evento de cierre por así decirlo del proyecto de manera presencial pero evidentemente las circunstancias nos obligan a hacerlo por estos medios y esperemos que sea bueno que todos extraigamos aprendizajes y que sirva de inspiración para muchos proyectos futuros efectivamente en este caso me toca hablar en representación de la fundación ACCIONA.ORG que es la fundación corporativa del grupo empresarial ACCIONA y que actualmente ya dota de acceso a energía agua y saneamiento porque es una fundación que no solo trabaja en el ámbito de la energía trabajamos en la provisión de servicios básicos a comunidades o a población que no tiene expectativas de tener acceso por cuestiones físicas o también de asequibilidad económica y como decía son 64.000 las personas que ahora mismo se benefician de estos proyectos en los que trabajamos en alianza o en asociaciones como en este caso como el que estamos presentando aquí y estamos en países en Perú que fue el original en México o Panamá recientemente en Chile y esperemos que pronto podamos extenderlo a otras ubicaciones siempre con la misma filosofía que ya ha trasladado Jessica y que está en el ADN de la fundación ACCIONA.ORG que es la sostenibilidad y la asequibilidad económica de las intervenciones de tal forma que garanticemos el servicio y en este caso hablamos de luz en casa Amazonía luz en casa NAPO 2018 que para nosotros tiene o para mí tiene algo especial que es el hecho por ser Perú primero porque Perú es el país donde en el año 2009 arranca la fundación con sus primeros proyectos donde por primera vez demostramos que el acceso a la energía eléctrica en comunidades rurales aisladas para población muy vulnerable de la base de la pirámide es posible hacerlo de manera sostenible y económica y técnicamente y que además asequible para los beneficiarios y por este motivo es algo especial y especial porque responde de alguna forma a un sueño que en el año 2016 con conversaciones con Julio Eisman que era entonces el director de la fundación y con Jessica pues empezamos a plantearnos el reto cuál era el siguiente reto de llevar acceso a los lugares más recónditos donde haya población que tengan que disfruten de este servicio y surgió la posibilidad de empezar a plantearnos el ir a la Amazonía en este caso la Amazonía peruana como pulmón del planeta como zonas recónditas con unos retos logísticos tremendos y allá por el año 2016 2017 gracias a la colaboración con el con Tech con su programa de ideas audaces empezamos a explorar distintas regiones visitamos San Martín iniciamos viajes también ya al Napo y tomamos la decisión de arrancar y en aquel momento pues era un primer proyecto y ahora ya es una realidad de la cual nos sentimos profundamente orgullosos en este caso me siento profundamente orgulloso por el trabajo que se ha desarrollado en un año tan complejo creo que el haber logrado llevar acceso a energía en estas zonas a más de 1.100 familias o 1.100 hogares era un verdadero reto con las restricciones que ha habido los problemas que todos hemos tenido que hemos pasado al modo virtual frente al presencial y en este caso pues lo virtual no era suficiente y hay que dedicar muchísimo trabajo en estas comunidades y entonces por eso decía que era un proyecto especial por el reto que abordamos entonces y me gustaría también agradecer a la cooperación española a la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en concreto con la presencia de José Luis Pimentel que va a intervenir en unos minutos por la confianza que ha depositado también en este programa y por la implicación que ha tenido y además la atención que nos ha prestado el programa por las visitas que ha hecho que para nosotros pues es algo que nos reconforta el saber que contamos con el apoyo de la cooperación española y que en dos etapas en esta segunda etapa en la que conseguimos escalar hemos conseguido escalarlo en tres ocasiones y el reto que viene pues creo que es el escalado masivo a aquellas poblaciones o hogares que no tienen acceso a energía para eso tendremos que recurrir a otro tipo de financiaciones esperamos que sea una financiación reembolsable de tal forma que podamos escalar y demostrar que esto es un programa completamente sostenible y además del agradecimiento a la EZID quisiera también bueno no agradecer sino decir que ha sido un placer el contar con la Politécnica de la Universidad Politécnica de Madrid en este viaje porque gracias a ellos este reto del escalado es más fácil gracias al contar con un socio que nos permite introducir tecnología para mejorar los procesos como es la Universidad Política de Madrid ahora Santiago Iglesias que participará en representación de esa universidad nos contará mayor detalle no me extiendo más un placer y encantado de estar aquí con todo el mundo un abrazo otro abrazo José Gabriel y encantado también y muchísimas gracias por tus palabras de explicación que nos has dado pasamos justamente a lo que habías anunciado a la Universidad Politécnica de Madrid que es la socia de ACCIONA.org en este proyecto así que voy a tener el gusto de presentarles a Santiago Iglesias él es subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación donde es profesor e investigador en el Departamento de Ingeniería de Organización Administración de Empresas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones las TIC así que ya estamos con Santiago un placer tenerte con nosotros adelante Santiago muchas gracias Gonzalo y muchas gracias José Gabriel por tus palabras y un saludo a todos desde Madrid me gustaría arrancar mi intervención con un agradecimiento también en primer lugar ACCIONA.org por habernos invitado a participar en este proyecto en segundo lugar ACCIONA.org Perú por habernos hecho tan fácil el desarrollo de nuestras actividades dentro de este proyecto y habernos dejado entrar un poco a formar parte de su pequeña familia y en tercer lugar como no pues a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por haber apoyado desde el principio pues esta serie de proyectos que estamos realizando en colaboración con estas entidades bueno hablando de la Universidad Politécnica de Madrid me gustaría destacar la importancia de este tipo de proyectos y el perfecto encaje que tiene con la triple misión que tenemos como universidad por un lado estaría la docencia por otro la investigación y por otro la transferencia de conocimiento con respecto a la docencia este tipo de colaboraciones y participaciones nos permiten pues dotar de becas a nuestros alumnos que completan su formación os puedo asegurar que pues todos los estudiantes que han participado en este proyecto pues desde luego cambian la forma de pensar entienden lo que es el impacto de la tecnología entienden la importancia de estudiar una carrera tecnológica y las cosas que podemos hacer para cambiar el mundo también nos cambia la vida a los profesores impartimos una mejor docencia porque entendemos de forma práctica las consecuencias que tiene la utilización de las de las tecnologías con respecto a la investigación pues nos supone una adaptación y un esfuerzo intelectual a la hora de trabajar en un entorno que para la implantación de este tipo de infraestructura es mucho más complejo que el que estamos acostumbrados a vivir habitualmente el llevar tecnología a estos sitios estos vídeos que hemos podido ver en el reportaje introductorio pues os puedo asegurar que es complejo y es un reto en el que bueno pues desde luego como comentaba es estimulante desde el punto de vista académico e intelectual y por otro lado destacar también la transferencia y la importancia que tiene la transferencia de conocimiento el impacto el impacto tecnológico y el impacto social que tenemos con este tipo de proyectos con lo cual no se puede pedir más es que estamos estamos encantados de poder participar en el proyecto estamos encantados de este maridaje perfecto que además estamos convencidos de los resultados de alto impacto que tiene no me quiero alargar mucho más en esta pequeña introducción tendremos ocasión más adelante de hablar de algo de algo más o profundizar en la tecnología que hemos utilizado y en el sistema que hemos ayudado a implantar para mejorar el modelo de gestión del proyecto y me gustaría acabar esta breve introducción de mi presentación con ese agradecimiento por un lado tanto a las personas fundamentalmente como a las instituciones que han participado y en especial los miembros de mi equipo ha sido facilísimo coordinar el equipo técnico porque también nos lo habéis puesto muy fácil y yo creo que al final destacaría el equipo humano gracias por habernos dejado participar en vuestro viaje esperemos continuar y que esto sea un punto y seguido en más proyectos que las lecciones aprendidas que estamos revisando hoy nos sirvan de punto de partida de los futuros proyectos igual que hemos cogido los puntos de aprendizaje o las lecciones aprendidas de proyectos anteriores para seguir construyendo a partir de esos resultados obtenidos previamente muchas gracias y un placer estar aquí con todos vosotros gracias a ti Santiago y por último en este bloque AESIT la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo que es además cofinanciadora del proyecto nos acompaña José Luis Pimentel coordinador general de AESIT representando además a esta importante agencia de cooperación si ya estamos con José Luis adelante José Luis que te escuchamos hola buenos días a todos y a todas no he escuchado la intervención anterior del presentador pero supongo que me estarán escuchando a mí si alguien me lo puede confirmar os lo agradecería vale ahora sí pues nada muchísimas gracias por haberme habernos invitado a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a participar en este evento de punto y seguido no me gusta cerrar los eventos porque si por algo trabajamos en los proyectos de cooperación es por la sostenibilidad y por el efecto palanca y de impulso para el futuro que estos proyectos pueden significar este este proyecto que hoy finaliza ha sido financiado entre otros por la Agencia Española de Cooperación a través de esta línea de trabajo que desde hace ya siete años lleva impulsando la Agencia Española de Cooperación y que busca cómo promover la innovación y la generación de alianzas entre sector privado universidades sociedad civil la idea es cómo salir fuera de la caja que llevamos desarrollando desde hace años una cooperación ya muy clásica pero muy estructurada al mismo tiempo en la que nos hemos dado cuenta de que faltaban actores faltaban actores que están muy presentes son muy relevantes a la hora de promover el desarrollo social económico de los países en los que trabajamos por otro lado necesitábamos también impulsar acciones que nos ofrecieran innovación que cambiaran un poco el rumbo de las cosas con los riesgos que eso conlleva y en ese sentido esta propuesta no es casualidad que la hayamos financiado dos veces consecutivas en dos regiones y se debe a que responde muy bien a lo que se buscaba con ese efecto de escalado de testeo de innovación de productos tecnológicos pero también sociales en ese sentido también quiero destacar un poco el aporte que ha significado para la región en concreto en Loreto y en la ribera del Napo la mayoría de ustedes son muy conscientes del impacto y la afectación tan fuerte que la pandemia está realizando en la región que las dificultades el aislamiento la falta de acceso a los servicios básicos de salud pero también de luz y de agua como es la luz en este caso ha hecho que bueno el poder contribuir con este proyecto a una región históricamente relegada del desarrollo del país por su situación tan lejana y tan difícil yo creo que es un valor no hay muchas organizaciones que tengan la capacidad y la fortaleza para invertir en Loreto por las dificultades del traslado y de la lejanía y en ese sentido quiero agradecer a todas las instituciones que han participado en este proyecto el esfuerzo que se está haciendo por esta región histórica del país que realmente necesita todavía muchísimo apoyo quiero destacar también el aspecto de la innovación no solamente la innovación tecnológica esta electrificación de tercera o cuarta generación con el uso de baterías de litio la disminución de los problemas técnicos y el seguimiento y el acompañamiento sino también la parte de innovación social con la conformación de esos grupos con las tiendas con el acompañamiento técnico etcétera y por último yo creo que también felicitarnos por lo que ha significado en la generación de alianzas de alianzas como comentaba entre diferentes actores con el municipio con la región con el ministerio de energía con la agencia española de cooperación con ACCIONA con la universidad con las entidades locales aquí en Perú por último quiero sobre todo agradecer el trabajo de Jessica de Eder y de todos los que habéis estado aquí a pie de campo todos los días con las dificultades que ha supuesto todo este año pasado y este presente en una situación muy compleja para el trabajo y sin embargo habéis logrado sacar adelante todos los objetivos del proyecto con el mejor de los éxitos así que daros la enhorabuena a todos y por último reforzar el compromiso de la cooperación española tanto con la región como con proyectos como este que realmente nos llevan como a otra lógica de cooperación que es la que se necesita en estos momentos muchísimas gracias magnífico José Luis muchas gracias a ti en general a todos que han antecedido en este primer bloque porque nos muestran esa conjunción de esfuerzos de recursos de conocimientos para poder permitir el acceso a la electrificación de las comunidades de la Amazonía de nuestro Perú vamos a comenzar un nuevo bloque y este es para conocer el propio proyecto en sí para ver desde su planeamiento su ejecución los resultados y por eso lo hemos llamado retos abordados modelo implementado y lecciones aprendidas con el proyecto vamos a contar con la participación de Eder Falcón él es gerente del proyecto en acciona.org Perú y de Cristina Ruiz gerente global de energía de acciona.org ambos además son expertos en electrificación rural y han trabajado directamente en la ejecución del proyecto al igual que Santiago Iglesias de la Universidad Politécnica de Madrid que va a estar también nuevamente con nosotros en este bloque para hablar del trabajo que ha realizado él justamente lo va a monitorear capitanear Eder que ya queda con ustedes adelante Eder hola hola buenos días y buenas tardes allá en España con todos pues como ya lo ha mencionado Gonzalo en esta parte del evento vamos a hablar del modelo desarrollado y su implementación pues para ello vamos a dividir la presentación pues mostrando los objetivos y los resultados obtenidos también vamos a explicar un poco en qué consistió el modelo de provisión de servicio y su implementación y finalmente vamos a ver las lecciones aprendidas hay que destacar en primer lugar pues que el objetivo del proyecto es principalmente social en concreto mejorar la calidad de vida de las personas mediante pues precisamente la extensión de la implementación del modelo que se ha desarrollado específicamente para las comunidades amazónicas del programa Luz en Casa Amazonía en esta diapositiva tienen por así decirlo pues la foto de el antes y el después partimos con una línea base de 400 sistemas fotovoltaicos instalados dos centros Luz en Casa en operación y un modelo de provisión de servicio a nivel de cuenca ya lo ha comentado Jéssica al inicio nosotros empezamos la intervención en la cuenca del río Napo la zona de la provincia de Mainas distrito del Napo también pues se inició con una meta establecida al día de hoy podemos compartir ya con ustedes como resultados del proyecto pues que tenemos 1.107 sistemas fotovoltaicos adicionales en operación dos centros Luz en Casa también en operación y un modelo de provisión de servicio mejorado para escalado y replicado de esta manera el objetivo fue alcanzado y superado más de 1.500 hogares cuentan ya con servicio básico eléctrico y reciben servicios de cuatro centros Luz en Casa ya más adelante vamos a hablar de qué se tratan estos centros Luz en Casa vayamos entonces al modelo y su implementación el modelo desarrollado pues tiene tres aspectos uno tecnológico otro de gestión y un modelo económico con respecto al modelo tecnológico estamos hablando pues de sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación que a diferencia de sus predecesores pues ha habido una innovación tecnológica principalmente pues en cuanto a las baterías mientras que los sistemas fotovoltaicos de segunda generación contaban con baterías pues de plomo ácido gelificadas pues estos sistemas consideran baterías de litio así mismo pues incorporan iluminación LED de alta eficiencia también pues la caja de control que integra la batería y el regulador de carga pues contiene conexiones tiene conexiones para aparatos eficientes una innovación tecnológica importante de estos sistemas fue el sistema prepago que iba integrado al regulador de carga el sistema prepago es una tecnología que permite gestionar el pago del suministro eléctrico a través de la compra de códigos de desbloqueo o códigos prepago por un tiempo de servicio definido consumido este tiempo de servicio que para el caso concreto del proyecto fueron 90 días el sistema se bloquea automáticamente hasta que el cliente el beneficiario pues pague por una nueva por una nueva recarga otra característica importante de estos sistemas es su fácil instalación son sistemas plug and play tal es así que el mismo usuario instala su sistema en su vivienda previa a una capacitación que nosotros le damos como veremos también más más adelante así mismo pues estos sistemas son modulares pueden ampliarse otro aspecto del modelo de previsión es el modelo de gestión que como se ve en la gráfica pues los usuarios es lo central dentro de este modelo de gestión pues hay varios actores uno de ellos es la participación del estado a través de la colaboración de las municipalidades ya sea provinciales o distritales y también pues cumple un papel importante en los INERMIN como ente regulador y son los encargados además de fijar la tarifa fotovoltaica que existe una tarifa fotovoltaica y además pues existe una tarifa fijada no aprobada y vigente para este tipo específico de sistemas una participación fundamental como lo he dicho ya es la involucración de los usuarios y participan a través de la contribución económica que realizan que en este caso pues es un pago trimestral y también participan a través de los comités de electrificación fotovoltaica Jessica ya ha adelantado un poco estos comités pues están conformados por los miembros de la misma comunidad son elegidos por ellos y se conforman durante las charlas de sensibilización que les damos al inicio de los proyectos sobre eso también explicaremos un poquito más cuando hablemos de la ejecución también un papel importante tienen los centros luz en casa los centros luz en casa que son los lugares donde existe un responsable que está encargado de tres funciones principales la primera de ellas es generar los códigos prepago o códigos de desbloqueo que son los que permiten recargar los sistemas también se realizan ahí las reparaciones el mantenimiento de los equipos y la gestión de las ventas la venta de artefactos compatibles con los sistemas un tercer aspecto de este modelo de previsión es el modelo económico que se caracteriza por su sostenibilidad y asequibilidad la sostenibilidad pues la garantiza la tarifa social como he dicho ya existe una tarifa fijada para estos sistemas de manera específica se trata de la tarifa BT-8-050-PRE es una tarifa que además está subvencionada esta subvención un subsidio cruzado proviene de un fondo fosocial el FOSE el Fondo Social de Compensación Eléctrico que representa el 80% de la tarifa con lo cual ese otro 20% lo paga el usuario y que resulta para ellos asequible y además representa también para ellos un ahorro ya que por ejemplo para el caso de la selva pues ellos gastaban al mes alrededor de 22 soles mensuales con energéticos alternativos y obviamente pues que es la tarifa pues se ve pues un ahorro significativo y además pues de mejorar también de una manera importante el servicio con respecto a la implementación del modelo aquí en el diagrama pues tienen los tres componentes o ejes principales ¿no? de la manera como se implementó el proyecto el primer componente pues es la identificación de la población beneficiaria ¿no? aquí pues ese componente digamos es uno de los principales y es el que toma más tiempo ejecutar porque se trata de todo el trabajo comunitario ¿no? por un lado en primer lugar pues el trabajo con las autoridades locales ya sean pues alcaldes provinciales o distritales pues hacer una coordinación con ellos para en primer lugar para recibir información ¿no? para poder ir identificando las localidades que pueden participar en el proyecto y además pues ya luego un trabajo con las mismas comunidades ¿no? sobre todo un trabajo pues de comunicación ¿no? para más conocer sus necesidades etcétera ¿no? luego de ello pues también dentro de la implementación está la adaptación del modelo ¿no? la adaptación pues que implica una revisión y la mejora del modelo ¿no? que previamente se había desarrollado ¿no? y eso también incluyó un estudio socioeconómico de la población beneficiada y finalmente pues la implementación en sí ¿no? del modelo en campo que pasa pues por la adquisición de los equipos el suministro ¿no? de los sistemas la capacitación de usuarios y comités de electrificación y finalmente pues la puesta en una hacha de estos centros en casa del cual hemos hablado ¿no? cabe indicar un aspecto importante de estos centros de luz en casa que están pues pues manejados ¿no? son responsables emprendedores ¿no? emprendedores que son identificados en la zona ¿no? y que lo toman como un pequeño negocio ¿no? así que también pues por ese lado pues se impulsa ¿no? la participación ¿no? y el desarrollo de estas personas con estos centros de luz en casa como acciones destacadas ¿no? dentro del trabajo realizado una actividad fundamental fue la del trabajo comunitario como he dicho ya ¿no? dentro de la cual se ha realizado pues la identificación de las localidades en este proceso se llegó a recibir información por parte de las autoridades locales de prácticamente pues todas las provincias de Loreto ¿no? que son ocho en total y se recorrieron al menos ¿no? se han hecho recorridos de al menos cuatro provincias para realizar la verificación de la información recogida ¿no? como se ha hecho ya pues inicialmente la intervención había alcanzado la provincia de Mainas distrito del Napo se ha recorrido pues ¿no? y es una pública conocida por nosotros la cuenca del río Napo la hemos recorrido más de una vez ahí teníamos ya pues localidades ya intervenidas y en este proyecto actual pues hemos escalado ¿no? la intervención no solamente en el Napo sino que también pues hemos llegado a la provincia de Mariscal Ramón que corresponde a la cuenca del río de Amazonas y a la provincia de Requena que corresponde a la cuenca del río Ucayali hemos recorrido ¿no? gran parte de estos ríos ¿no? utilizando para ello pues deslizadores ¿no? deslizadores pues con motor fuera de abordo entre 40 y 80 HP para pues los ríos principales luego para los ríos secundarios que le llaman quebradas o caños también pues hay lugares donde no puedes entrar con este tipo de embarcaciones de embarcaciones tienes que ir con embarcaciones mucho más pequeñas que le llaman Peque-Peque ¿no? como se muestra ahí en la parte superior derecha nuestro coordinador de campo llegando a una comunidad en un Peque-Peque ¿no? entonces hay zonas muy aisladas comunidades muy aisladas en las que hay que llegar en estas condiciones y cabe indicar también pues que en algunas épocas del año pues en épocas secas el nivel del agua baja bastante inclusive en estas pequeñas quebradas no llega a haber agua con lo cual pues hay que pues tener jornadas de horas caminando hasta llegar a estas localidades dentro del trabajo comunitario pues también se realizaron coordinaciones con las autoridades locales ¿no? en este caso con los alcaldes con los alcaldes provinciales o distritales ¿no? según sea el caso y se llegaron a firmar con ellos pues convenios de colaboración entre ambas partes esto también pues ha motivado ¿no? el apoyo logístico por parte de las municipalidades ya sea con con transporte ¿no? embarcaciones apoyo de personal etcétera ¿no? en ese sentido pues cabe destacar ese apoyo que ha habido también por parte ese interés por parte de las de las municipalidades para la ejecución del proyecto ¿no? asimismo pues también se han realizado como comentaba pues charlas de sensibilización en todas las localidades intervenidas ¿no? entonces estas charlas de sensibilización tienen por objetivo pues transmitir ¿no? crear esa empatía con los con los beneficiarios con los usuarios con los pobladores de las comunidades con el fin de que conozcan el detalle del proyecto ¿no? entonces ellos después de la charla pues deben tener muy clarito en qué consiste el proyecto ¿no? se les explica pues el servicio que van a tener en qué consiste ¿no? la parte tecnológica entonces los beneficios también tienen que conocer pues a lo que se comprometen ¿no? el pago de la cuota deben entender que no es un regalo ¿no? que no llegamos a regalar sistemas sino que lo que damos es un servicio ¿no? y ellos se deben comprometer pues a hacer un pago trimestral ¿no? y para ello pues firman también un contrato con nosotros ¿no? cada familia beneficiada ¿no? a través de un titular pues firma un contrato con nosotros lo normal es que acepten la intervención porque ellos son los que aceptan la intervención ellos se lo aceptan libremente la intervención y pues en ese momento conforman su comité de electrificación fotovoltaica ¿no? como repito pues conformado por los mismos miembros de la comunidad y elegidos por ellos y que representan pues también pues la parte sostenible social ¿no? esta parte es muy importante porque consolida ¿no? inicialmente el proyecto entonces yo voy a hacer una pausa y para lo que sigue que es la mejora del modelo hoy pase a Santiago que nos cuente sobre este tema adelante Santiago muchas gracias Eder bueno si hablamos de escalado hablamos de tecnología ¿vale? y si hablamos de tecnología en un proyecto de este tipo no solo hablamos de la tecnología core o de la tecnología de los paneles solares fotovoltaicos en este caso sino también tenemos que hablar de la tecnología que dé soporte al modelo de gestión y esa es la parte en la que nos hemos centrado ¿no? y es donde un poco esbozamos un poquito las líneas de acción que hemos seguido a lo largo del proyecto ¿no? en este plan de transformación digital o plan de digitalización hemos tenido un punto de partida que es el análisis de los procesos y las soluciones tecnológicas del mercado ¿vale? y aquí un poco vuelve vuelve a enfatizar la importancia de tener un par de pilotos previos en el que hemos podido entender qué estamos haciendo bien qué estamos haciendo mal y cuáles son los puntos de mejora estamos hablando de un entorno de actuación en los que los desplazamientos suponen mucho tiempo se puede hablar de mucho dinero y hay que trabajar claramente con estas tecnologías para reducir esos riesgos ¿no? entonces lo primero que hemos hecho y el punto de partida ha sido analizar los procesos y ver dónde estaban los puntos de mejora ¿vale? y hemos priorizado los procesos que permitían agilizar esa gestión del proyecto inicialmente o nos hemos centrado tras este análisis en dos procesos claros ¿no? uno era la gestión de cliente y el soporte al proceso de pago por parte de los clientes el sistema de Payas You Go fruto de estas necesidades hemos desarrollado un sistema totalmente independiente del proveedor que permite reducir los riesgos del modelo de gestión del proyecto a largo plazo y permite que ACCIONAURG Perú disponga de la tecnología para poder explotar a medio y largo plazo este proyecto ¿vale? y eso es algo bastante importante ¿no? estamos desarrollando sistemas TIC propios que nos permiten ser independientes de proveedores externos esto nos permite también una reducción de desplazamientos que incide claramente en el modelo económico del proyecto y luego por supuesto una reducción en los cuellos de botella y una facilidad del escalado del modelo de gestión no nos estamos preparando para estos 1.400 equipos nos estamos preparando para los próximos 1.400 de hecho en este proceso de mejora continua ya estamos identificando nuevos cuellos de botella nuevos trabajos a realizar en este enfoque iterativo ¿no? de la solución ya tenemos nuevas ideas para seguir trabajando en nuevos proyectos que mejoren el proyecto y que y que permitan y que permitan extraer las lecciones aprendidas de la actuación actual y seguir mejorando con las siguientes y ahora ya cedo la palabra a Cristina para que siga con destacando las bueno que siga con las acciones destacadas del proyecto muy bien pues muchas gracias Santiago buenos días y buenas tardes a todos y todas otra mejora que querríamos destacar derivada del trabajo realizado durante este proyecto ha sido la sistematización en la recogida de información con el fin de mejorar cómo medimos el impacto derivado de proyectos de este tipo y es que no solo hemos dado acceso a la electricidad a 5.400 personas sino que además han generado otros muchos impactos positivos en la población uno de ellos es el impacto positivo que se ha que se ha generado sobre los niveles de pobreza y es que al año las familias atendidas consiguen ahorrar hasta 160.000 soles puesto que no solo la solución domiciliaria que lleva el proyecto da un servicio energético sino que además es más económico ya lo comentaba Eder y es que cada familia ha reducido el gasto energético en torno al 50% además cada hora de luz que se ha puesto a disposición de las familias es segura libre de humos y también de riesgos asociados a quemaduras e incendios además las horas adicionales de actividad que disponen las familias pues pueden ser utilizadas en la realización de distintas tareas productivas gracias a la iluminación que ahora disponen desde el punto de vista educativo son 1900 los niños y niñas que ya se ven beneficiados por este proyecto y que pueden disponer de un número significativo de horas adicionales para realizar tareas de la escuela y estudiar de hecho como demostró un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo el tener acceso a la iluminación aumenta los años de escolaridad que siguen los niños y niñas que acuden a la escuela primaria y además aumenta el número de matriculados en secundaria con el impacto que tiene esto a medio plazo cuando estas personas se incorporan a la vida profesional el papel de la mujer en el proyecto también es fundamental en este proyecto y en todos los que realiza la fundación puesto que son ellas las que más horas y más trabajo desarrollan en el hogar y por eso las que son más afectadas por la falta de un servicio eléctrico por ello su participación en el proyecto es fundamental y forman parte de todos y cada uno de los comités que se han constituido en cada comunidad atendida por el proyecto como ha comentado Eder además se han generado dos centros luz en casa que son unos emprendimientos que apoyan la sostenibilidad del modelo y que se suman a otros dos ya creados en las fases anteriores del programa uno de los cuales es gestionado y liderado por una mujer la zona de actuación pues no solo es una zona rural sino que además cuenta con un alto número de comunidades indígenas las cuales pues han sido contactadas con un enfoque de información previo y participación voluntaria ellos son habitantes de esta región y también protectores de una zona que tiene un altísimo valor ecológico por lo que la solución que llevábamos con el proyecto tenía que ser sin duda respetuosa con el entorno de hecho los sistemas fotovoltaicos domiciliarios que forman parte del proyecto evitan la emisión anual de 115 toneladas de CO2 y el consumo de unas 6 toneladas de pilas que normalmente suelen acabar pues directamente tiradas en el entorno como ven los impactos de un proyecto de este tipo van mucho más allá del acceso a la electricidad y la mejora en la obtención de información para la medición del impacto hace que el proceso sea mucho más eficiente de hecho el aprendizaje de esta acción será de aplicación a otros proyectos que se desarrollen en Perú u otros que desarrolle la fundación en otros países donde está actuando gracias Eber puedes continuar por favor muchas gracias Cristina continuando entonces con las acciones destacadas las actividades de campo pues han representado definitivamente un reto logístico con respecto al tema de distribución de sistemas el paso previo o sea llevar los sistemas adquiridos desde Lima hasta Iquitos estos luego son almacenados en Iquitos y desde Iquitos pues son distribuidos a las localidades que en este caso pues como hemos comentado pues ha sido un despliegue a tres provincias distintas que además pues no se puede pasar de una provincia a otra sino que hay que regresar y repetir el proceso entonces eso definitivamente fue también pues un reto que se abordó con éxito entonces para hacer esta distribución de sistemas desde Iquitos hasta las localidades pues se utilizan embarcaciones adecuadas como se muestra en la foto llamados pongueros y pues que esto también pues de todas maneras condicionaba pues a las condiciones climáticas etcétera entonces definitivamente también se tuvo que hacer las coordinaciones del caso con las municipalidades y si fuera el caso también con las localidades digo esto porque en la mayoría de ellas no existe cobertura telefónica entonces a veces la comunicación es muy muy complicada y cuando pasa esto pues normalmente las municipalidades nos apoyan para que tengan contacto con ellos y se puedan enterar así de las actividades del proyecto una vez que los sistemas son distribuidos en cada localidad a los pocos días pues se realizan los talleres de capacitación ¿no? estos talleres de capacitación se realizan en dos partes una teórica y otra práctica ¿no? para ellos todos los participantes reciben un manual del usuario ¿no? que ha sido pues elaborado específicamente para estos talleres en una parte teórica se les explica a los usuarios por los componentes del sistema ¿no? y su correcto uso ¿no? pues también se les explica qué tipo de artefactos pueden usar etcétera en la parte práctica lo que se hace es capacitarlos para que ellos mismos instalen su sistema ¿no? y para ello pues durante la capacitación se instala ¿no? un equipo completo ¿no? en la vivienda de un beneficiario ¿no? entonces ahí ya ven en las fotos como que se empieza ¿no? por el panel solar ¿no? en el exterior de la vivienda y luego pues se van instalando los otros componentes al interior de la vivienda ¿no? al terminar por la capacitación cada usuario pues recibe su certificado de haber participado asimismo pues existe una capacitación específica para los comités de vitrificación fotovoltaica ¿no? pues que están conformados por un presidente un secretario y un tesorero ¿no? cada miembro ¿no? de este comité pues tiene funciones específicas que hay que explicarles ¿no? ellos en qué funciones ¿no? por ejemplo el papel del tesorero es fundamental porque es la persona que va a copiar a recoger las cuotas ¿no? en la comunidad y va a llevarlo al centro luz en casa pues abonarlo ¿no? al responsable y el responsable pues le va a generar los códigos de desbloqueo para que el tesorero lleve luego a las comunidades esos códigos para que los usuarios puedan recargar sus sistemas entonces esa capacitación que se realiza en los comités también resulta pues muy muy importante ¿no? y también pues se elaboran manuales de capacitación específicos para los comités de electrificación días después de realizada la capacitación se inicia un trabajo ¿no? de supervisión de los sistemas instalados por los usuarios ¿no? para esta actividad pues se visita el total de las viviendas intervenidas y se rellena una ficha de supervisión ¿no? para cada una de ellas proceso que se realizó ¿no? de manera digital a través de unas tablets ¿no? cada supervisor pues con su tablet pasando vivienda por vivienda de esta forma pues se garantiza ¿no? que los sistemas queden operativos al 100% lecciones aprendidas pues hemos identificado pues al final del proyecto algunas lecciones aprendidas que quisiéramos compartir también con ustedes ¿no? pues en primer lugar se ha visto que la verificación de la inclusión o no de las localidades ha sido intervenidas ¿no? en programas del gobierno central ha significado una importante dificultad ¿no? en ese sentido la información más certera sobre planes de electrificación se ha obtenido localmente ¿no? por lo que se hace necesario solicitar a los municipios y autoridades locales y revisar detalladamente con ellos la situación de cada una de las comunidades pre-identificadas en segundo lugar pues se destaca como elemento importante la coordinación que debe existir entre las empresas que desarrollan proyectos de electrificación ¿no? con estos sistemas y estas con el ministerio de energía y minas con el fin de conocer las zonas que es importante que la convocatoria para las reuniones con las comunidades intervenidas se realice con apoyo de la municipalidad puesto que como ya mencionaba muchas de ellas no cuentan con cobertura telefónica pueden mejorarse también los canales de convocatoria para eventuales reuniones ya que los usuarios manifiestan escuchar pues radioemisoras locales que se pueden utilizar para emitir comunicados por ejemplo y convocatorias para las actividades del proyecto durante la realización de las encuestas para el estudio socioeconómico la sistematización de la recogida de la información a través de plataformas web que se identificaron resultó fundamental para el manejo y el análisis de datos un tema importante también ha sido de que la pandemia causada por la COVID provocó pues la demora de la importación de los equipos principales aunque es imposible claro está prever una situación semejante este hecho ha motivado pues una revisión de los riesgos y las contingencias que pueden ocurrir en el desarrollo de los proyectos finalmente el despliegue de actividades de campo en tres cuencas distintas en el ámbito de la amazonía peruana supuso un trabajo de programación detallada de cada actividad y la involucración de todos los actores implicados sumado a ello pues la crisis sanitaria que afronta el país motivó el desarrollo de protocolos y la adaptación de ciertas actividades a esta realidad lo cual pues fue un riesgo que se supo asumir hasta el final de las actividades de campo por mi parte eso es todo muchas gracias muchísimas gracias a Eder a Cristina a Santiago también por la explicación que nos ha dado el desarrollo del proyecto tenemos ahora algo muy importante que son los testimonios de las autoridades locales que han también contribuido y ha sido fundamental todo esto para poder tener acceso e información para nuestro proyecto nos acompaña don Rodolfo Díaz él es alcalde de la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto zona que he visitado y la conozco que está al final del mapa ahí hay una puntita que limita con Colombia por el Putumayo ahí se encuentra esta provincia así que estamos con don Rodolfo Díaz señor alcalde adelante con su testimonio buenos días a todos los que participan de este evento virtual agradezco en primer lugar a la empresa Acciona por la invitación para dar un testimonio del impacto positivo que el proyecto ejecutado en la provincia Mariscal Ramón Castilla que represento como alcalde para empezar debo manifestar que la electrificación rural en nuestra zona es un problema que lleva muchos años sin resolver gracias al convenio firmado entre la municipalidad y la empresa Acciona hemos logrado electrificar nueve comunidades hasta entonces solamente los centros poblados tenían la electrificación a través de motores pero hoy tenemos hecho realidad los sueños de muchos ciudadanos de nuestra provincia y por esta razón agradezco la participación de la empresa Acciona que a través de los paneles solares hoy hemos logrado que cada domicilio tenga su alumbrado propio y así también ayudar a muchos jóvenes y niños en esta época de aprendo en casa que es a través de la educación remota que el Ministerio de Educación ha determinado debido a la situación que vive nuestro país muchas gracias por permitirme expresar este pequeño testimonio en esta oportunidad muchas gracias don Rodolfo bueno ahí creo por la distancia hubo una pequeña inversión en su cargo usted es el alcalde de la provincia Mariscal Ramón Casilla cuya capital es Caballococha que conozco muy bien se encuentra frente a la de Leticia en Colombia y que ha sido una beneficiaria de este gran proyecto de luz en casa de la Amazonía que como le digo es lo que acorta cierre esa brecha de electrificación para que llegue a esas comunidades aisladas tenemos también el testimonio de Boris Morey él es gerente de desarrollo social y económico de la Municipalidad Provincial de Requena adelante don Boris ya estamos con don Boris hay otra provincia importante del departamento de la región Loreto una de las más grandes que tenemos en el Perú muy buenos días hoy día miércoles 24 de marzo del 2021 aquí en la ciudad de Requena mi nombre es Boris Guido Morey Cifuentes gerente de desarrollo social y económico en representación del señor alcalde Orlando Yáquero Aymacari agradecer a la ONG Acciona que a través del convenio firmado en el 2019 a pesar de la pandemia hemos podido terminarlo hemos podido llevar a las familias más alejadas de la provincia a comunidades rurales dicho energía energética con productos novedosos para dichas comunidades de la cual está sirviendo en estos momentos generar emprendimiento en dichas comunidades a la niña a los adolescentes a la familia en sí muchas gracias está sirviendo de mucho desde esta ciudad calurosa de la región Loreto darles un saludo afectuoso Dios les bendiga y a seguir bregando muchas gracias muchísimas gracias don Boris aquí estamos justamente en contacto con usted habíamos hablado de un turno para preguntas nos ha llegado una sola pregunta y la quiero trasladar a ver Eder si tú que estás al frente del proyecto la puedes contestar nos preguntan si el sistema instalado tiene inversor repito la pregunta una pregunta anónima nos pregunta si el sistema instalado en este proyecto de luz en Casa Amazonía tiene inversor Eder vamos a ir con la respuesta un momentito es la única pregunta que nos ha llegado estamos ya en hora no sé si me escuchaste bien Eder te transmití la pregunta que nos llegó en nuestro chat si 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 parece que ahora si me escuchan ¿no? si por responder la consulta si la he escuchado bien gracias Gonzalo si estos sistemas pues no cuentan con inversor ¿no? estos sistemas pues según la la normativa son utilizados para para uso domiciliario ¿no? con lo cual pues según la tarifa a la cual están acogidas según el diseño ¿no? del modelo no se incluye ¿no? inversor ¿no? el inversor pues hace que la energía en corriente continua pase a alterna ¿no? esto más bien se utiliza en sobre todo en lugares o sea en centros comunitarios por ejemplo ya sean comedores iglesias etcétera ¿no? Gracias Eder por la respuesta a la pregunta y gracias a todos los que han participado en general vamos a finalizar nuestro evento virtual nuevamente con Jessica Olivares nuestra gerente de acciones punto org Perú que va a darnos algunas conclusiones finales de nuestro evento adelante Jessica Sí muchas gracias Gonzalo bueno yo he ido tomando tomando notas según las participaciones y la verdad que se sacan muchas conclusiones que no me quiero extender porque ya nos estamos extralimitando del tiempo ¿no? además los compañeros han sido bastante detallados al explicarnos las acciones destacadas así como las autoridades también con los y los impactos ¿no? con lo cual voy a llegar a algunas conclusiones generales y bueno esperando que cada quien también saque sus propias conclusiones ¿no? y yo creo que lo más importante que podemos destacar o concluir es que el programa Luz en Casa tanto en Cajamarca como Amazonía ha demostrado que sí es posible hablar de este cierre de brecha si es que existe un trabajo multiactor con todos los implicados realmente comprometidos y esto incluye también la voluntad política del Estado ¿no? este con un modelo de gestión bien planteado podemos hablar de sostenibilidad no solamente desde un punto de vista de la sostenibilidad económica que obviamente es muy importante también de la sostenibilidad ambiental son de tecnologías totalmente amigables con el medio ambiente pero sobre todo hablar de la sostenibilidad social y es aquí donde nosotros hacemos hincapié y lo podemos haber notado en cada una de las intervenciones que destacamos por supuesto el tema tecnológico pero el tema social para nosotros es fundamental y es a lo que más tiempo y dedicación le damos dentro del desarrollo de los proyectos ¿no? si nosotros no ejecutamos en primer lugar todo este trabajo con la comunidad y los involucramos en su propio desarrollo pues es muy poco probable que podamos hablar de que estos impactos sean sostenibles en el tiempo con lo cual creo que es un gran valor que le damos a los proyectos que ejecutamos desde Acción a Punto de Eregen no solamente en Perú también en los otros países donde se tiene intervención ¿no? el involucramiento de la comunidad es como decía el eje fundamental pero esto hay que trabajarlo ¿no? no se involucran son comunidades que están muy aisladas ¿no? muy alejadas muy olvidadas en algunos casos y hay que trabajar con ellos hay que tener las estrategias para que no solamente para hablarles bien sino para que entiendan comprendan nos crean ¿no? nosotros escucharlos porque estos proyectos se basan en lo que la comunidad realmente entiende como su necesidad y en esa medida es que podemos afirmar que trabajando de manera común y con una población empoderada pues los resultados que se pueden obtener realmente en otro momento creo que hubieran sido casi impensables ¿no? el planteamiento lo decía lo decía Eder en su intervención está basado en el servicio ¿no? pensemos en que estas comunidades nunca antes han recibido un servicio de ninguna índole prácticamente entonces hay que trabajar parece no suena desde la ciudad tal vez un poco obvio pero hay que trabajar con ellos en el desarrollo de esta cultura de servicio ellos tienen que conocer que tienen que hacer un pago porque ese es su esfuerzo también destacar como lo han mencionado que esta cuota que ellos pagan es hasta 50 veces menor a lo que estaban invirtiendo en otros medios alternativos ¿no? con lo cual está garantizado que la cuota es asequible lo que nosotros queremos con ellos es fomentar esta cultura de yo pago y tengo derechos ¿no? este desarrollo de cultura de pago que es importantísima pero también de exigir sus derechos como usuarios ¿no? y por último bueno se me vienen muchísimas cosas ¿no? agradecer las palabras de los de los de los alcaldes ¿no? me da mucha satisfacción aunque ya lo teníamos recogido como información primaria pero que el alcalde nos nos también nos refuerce que el poder tener acceso a energía en sus viviendas en estas comunidades tan alejadas también ha servido para que puedan llevar el programa Aprendo en Casa dentro de esta pandemia de esta situación sanitaria tan complicada que está viviendo viviendo el país y por último y como cierre quisiera enfatizar en que nuestro trabajo se centra en deberes y derechos y en el respeto a las costumbres de los de los pueblos ¿no? por eso es que es muy importante para nosotros conocer y respetar sus percepciones sus costumbres sus tradiciones ¿no? en la población objetivo para poder trabajar juntos de la mano y bueno y con las metas que nos estamos proponiendo para este año y los años que vienen muchísimas gracias a ti Jessica a todos los participantes a los actores además en este proyecto Luce en Casa Amazonía y será hasta otra oportunidad hasta pronto